¡Vígala! ¡Pásala! ¡Pásala! ¡Ouch! Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afilia de Emergencias Médicas al 22904444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos en Emergencias Médicas. El bien despierta en vos cada día. ¿Por qué crees que vivir en bienestar es posible para todas las personas? Porque para hacer el bien, proteges con dedicación el futuro. Pero también cuidas con amor las raíces que nos sostienen. Esa ilusión que te mueve a sonreír cada día. Porque sabes que el bien que haces hoy, regresa a vos siempre. Junta de Protección Social. Juga responsablemente. Juga para hacer el bien. WhatsApp. Programa Horizontes. 83-41-4142. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp. Programa Horizontes. ochenta y tres, cuarenta y un, cuarenta y uno, cuarenta y dos. Buenos días a nuestro compañero Alex Morales, de los controles principales. Muy, muy buenos días a don José Bustos y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Le damos los buenos días a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigos y amigas, este servidor, Edgar Ouell, en nombre de todo el equipo, les dice gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí, en este. Su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. Iniciamos el programa de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP. Sesenta y cinco años de lucha sindical y social a favor de toda la clase trabajadora. Gracias, amigos. Gracias por acompañarnos en esta hora de Democracia Radial, como es Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Son más de diecisiete años de transmisión ininterrumpida de este espacio de Cultura Ciudadana Horizontes, donde no le decimos cómo pensar, donde no le decimos cómo opinar. Nacimos con la única intención de tener un espacio en el cual ustedes, amigas y ustedes, amigos, podamos opinar libre, abiertamente. En ocasiones vamos a coincidir, en otras ocasiones no vamos a coincidir. Pero lo importante está en poner en práctica la democracia en la que nacimos, vivimos y queremos seguir fortaleciendo. Ustedes tienen derecho a opinar. Y hoy quiero, con mucha alegría, sinceramente, me emociona saber que hay una emisora colega que está enlazada con nosotros. Realmente me emociona porque los que nos gusta la radio y hacemos radio desde hace muchos años, cada vez que la radio se ve fortalecida nos sentimos muy contentos. Quiero enviarle un saludo a toda la gente allá de Limón a través de 107.9 Estéreo Bahía, que están enlazados a este programa Horizontes de Radio Centro 96.3. Así es que un saludo grande, un abrazo, bienvenidos. Y quedamos a la orden de todos los amigos allá de 107.9, del ingeniero Cañas y de toda su familia, de todo su equipo de trabajo de Estéreo Bahía. Así es que un abrazo grande, bienvenidos a la familia de Horizontes. Hoy vamos a estar enlazados para tener más cobertura con este programa allá en toda la zona atlántica y en todas las zonas donde llega la 107.9 de Estéreo Bahía. Gracias. Entonces hoy estamos por dos frecuencias, 96.3 Radio Centro y en 107.9 Estéreo Bahía. Muchísimas gracias a los amigos de Estéreo por enlazarse. Bueno, les recuerdo que como siempre ustedes pueden participar conforme vaya avanzando el tema a través de nuestro número de WhatsApp, lo vamos a ir dando desde ahora. El WhatsApp nuestro es muy sencillo. El WhatsApp nuestro es 83414142. Lo repito, por si quiere ponerle sus contactos telefónicos en este momento. WhatsApp programa Horizontes, 83414142. Además de hoy en 96.3 y 107.9 Estéreo Bahía, nos puede escuchar usted también como todos los días. Si tiene que apartarse de su aparato de radio, escúchenos también en nuestra página de Facebook. Recuerde que Horizontes se retransmite también en la página de Facebook nuestra. La página de Facebook nuestra es muy sencilla. Si no la tiene, anótelo en este momento también o ingrese a la página para que nos escuche si se aleja de su aparato de radio. Es muy sencilla. Facebook.com barra inclinada programa Radial Horizontes. Facebook.com barra inclinada programa Radial Horizontes. Bien amigos, vamos a ver, estamos tomándonos aquí un tecito porque estamos un poco afectados de la garganta. Nada de qué preocuparse, son los cambios de clima. Hoy vamos a tener con nosotros un tema muy interesante. Hay promesas incumplidas por parte del gobierno de la república. Aunque a algunos no les guste que se les recuerde, cuando llegan a una zona con fanfarria a hacer promesas llenos de publicidad, llenos de propaganda, se toman los selfies con los niños, con las amas de casa, con los líderes comunales, con los líderes sindicales, con todas las autoridades de la zona. Ahora, ahí es muy bonito y es digno de celebrarse. ¿Y por qué no? Porque si se hacen promesas que se van a cumplir, pues los costalicenses nos sentimos contentos. Ese es el estilo nuestro. El sabor de los costalicenses y el sabor de Limón, como es el caso que hoy nos ocupa. El bloque cívico-social del Cantón Central de Limón estarán hoy con nosotros acá. Está don Víctor Araya Díaz y otros compañeros que vamos a ir presentando poco a poco. ¿Por qué? Porque se sienten ellos burlados, se sienten engañados. Ellos entregaron desde el gobierno anterior un pliego de peticiones con cinco puntos que no se han cumplido. Lamentablemente, este gobierno también llegó allá. Ustedes recordarán, hace muy pocos días, dicho sea de paso, estuvo el señor presidente y toda una comitiva allá anunciando Limón se merece un hospital, Limón va a tener un hospital de primer mundo, vamos a hacer un hospital tonifacio nuevo, que esto, que lo otro y toda la cosa. Y muy bonito, todos nos alegramos, todo el país se alegró. Y a los días, porque me imagino que ya lo sabía el señor presidente, no creo que este sea un gobierno de improvisaciones, que pocos días después se dice, y todo se detiene en la caja costarricense del Seguro Social, y ya no habrá hospital para Limón y otras partes del país. ¡Ah, caramba! Ahí empezamos mal. Pero bueno, pareciera que algunas personas se resienten y no les gusta cuando se evidencia los incumplimientos. Si no se tenía el dinero, ¿cómo es que se llegó a comprometer? Bueno, para el selfies, para la cadena de televisión, etcétera, etcétera. Además hay otros puntos, como vivienda, que no hay planes de vivienda de desarrollo. La oficina de Limbo en Limón, oigan ustedes, si un limonense necesita hacer una gestión con el Limbo, tiene que venirse hasta San José, porque le vendieron a una cadena de supermercados en local y se quedaron sin local. Entonces ahora, para cualquier trámite tiene que venir el limonense. Estamos hablando de un gobierno que desde que salió, salió diciendo que simplicidad en los trámites, facilidad y acceso en los trámites. ¡Ah, no! Ahora no es porque volvemos a 30 años atrás. Ahora, para cada vez que un limonense necesita hacer un trámite en el Limbo, tiene que venirse hasta San José, tiene que incurrir en los gastos del pasaje, en el tiempo que tarda, en la comidita, porque de ahí no se va a venir con el estómago vacío y tiene que tomarse un café. Y Dios guarda, se queda a dormir y alguien le dice ahí, tiene que venir mañana. Entonces que se devuelve al Limón nuevamente y regresa o paga el hospedaje también. Son situaciones que poco a poco les vamos poniendo las cosas puesta arriba a la gente de Limón. Pero le vamos a dar la bienvenida en este momento a don Víctor Araya Díaz, del Bloque Cívico Social Cantonal de Limón, para que él nos hable sobre esta marcha que también se está programando para mañana viernes. Mañana viernes, saliendo de ese hermosísimo parque, el parque Vargas, el parque Vargas que saldrá a las 10 de la mañana, la comunidad limonense se va a manifestar mañana. 10 de la mañana, escúchelo bien, 10 de la mañana en el parque Vargas va a estar saliendo esta manifestación, recorriendo las principales calles de Limón para hacerse sentir, para recordarle al gobierno las promesas vanas y decirle al señor presidente y a toda su comitiva, bueno, vinieron, se tomaron el selfie, abrazaron niños, abrazaron chiquitos, despecharon manos y a los ocho días dicen, ah no, pero es que no hay plata, ya no se va a hacer nada. Bienvenido don Víctor Araya Díaz, a este es su programa Horizontes, hoy retransmitido por la 107.9 Estereo Bahía y como siempre en 96.3 Radio Centro para todo Costa Rica. Adelante don Víctor. Don Edgar, buenos días. Buenos días a todos los radioscuchos de su programa. Buenos días a todos los limonenses que estamos aquí bajo un corosol caribeño que salió hoy para que alumbrara todo el Caribe Central, igualmente todo Costa Rica, con una esperanza en que hayan buenas noticias en este día para todos los de Costa Rica. Sí, bien es cierto lo que usted dice, don Edgar. Un presidente viene y se saca el selfie, abraza a un niño, le da un beso, pero por detrás de la espalda viene y le quita el confite que le dio. Sí, el señor Rodrigo Chávez vino aquí a Limón un 31 de agosto, lo recibimos bien, se bailó bien, comió Rice and Pins, comió Rondón, se recibió bien y no le hicimos ningún daño, llámese de alguna guerra, no. Entregamos un pliego de peticiones, solo cinco puntos que abarcaran muchas cosas aquí en el mundo. El primer punto fue una indemnización a los molleros que nos deben desde el año 95. Un plan de vivienda para este cantón central que hace 25, 27 años no se hace un plan de vivienda. El tercer punto era que le devolvieran parte, no la totalidad, parte de la carga que tiene APM Terminal a Apeba. El cuarto punto era el hospital Tonifacio de Limón y el quinto punto una oficina aquí en Limón, de Limbo. Si usted gusta y todos sus compañeros presentes ahí, le puede desarrollar punto por punto con algo que siempre me enseñó mi madre que lo que expresa tu boca es lo que siente tu corazón porque es la verdad la que voy a decir. Bien. En el año 1995 el gobierno hace una apertura de las estivas. Cuando aquí en Limón no hubo un plan para preguntarle a la gente qué iba a suceder si abrían las estivas. En ese entonces existía lo que se llamaba estiva caeza Copa Urba de RL había solvencia económica en Limón había plata en Limón había trabajo en Limón entonces el bipartidismo de Costa Rica llámese Unidad Social Cristania Liberación toma la decisión de hacer un aperto de las estivas. De tres estivadoras que había se volvieron 16 fue una carnicería humana que hubo aquí en Limón completamente tiraron todos los salarios a los pisos si usted quería completar tal vez 70, 80 mil pesos por mes usted tenía que andar corriendo con 16 camisas diferentes de cada una de las estivadoras. Esto que sucedió aquí en Limón agarró a estiva de los Rossi gente del gobierno de Liberación y nos tiraron a la calle sin prestaciones sin una indemnización nada absolutamente. Cabeza que pertenecía a los esquivels de San José también tiraron su gente afuera y por ende se desaparecieron sus jerarcas y nos fuimos todos a la calle. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que si verdaderamente el gobierno como sí es cierto hizo esa apertura entonces Habdeba el ente rector fue el que abrió el cartel de licitaciones y por lo tanto Habdeba fue la responsable que a nosotros nos despidieran sin nada porque Estiva S.A. Cadeza S.A. no tenían ni un teléfono ni un teléfono en ese entonces agarrábamos esos teléfonos no hubo celulares ni nada y se fueron con todo de aquí de Limón no tenían un edificio no tenían absolutamente nada y se desaparecieron. En 1999 vienen y hacen el famoso canon de un dólar por tonelada para pagarnos nuestra indemnización hubo un enredo con esas cosas en San José que a lo último nos damos cuenta de que no nos indemnizaron lo que nos dieron fue una ayuda social de 394 mil pesos como ejemplo yo que trabajé 34 años en los mayos eso fue lo que nos dieron entonces nos dimos a la tarea de empezar a pelear y a pelear pasan gobiernos pasan gobiernos pasan gobiernos y reunidos el 18 de diciembre del 2022 en el Ministerio de Trabajo el señor en ejercicio el Ministro de Trabajo apellido Luis Pablino Moralizano viene y dice si les asiste el derecho a la indemnización delante de testigos delante de abogados de él delante la diputada Rosalía Ambrón todos nosotros la delegación de Limón entonces nosotros en ese momento le dimos gracias a Dios las palabras de él fueron vamos a contactar al Ministro de Hacienda nosotros y ustedes y vamos a ver cómo se les indemniza verdaderamente por el daño que les hizo el Estado a ustedes entonces yo aprendí de mi padre que el que hereda no roba esto fue una herencia de un poder ejecutivo a este poder ejecutivo ¿por qué don Elcalde no hay escuchas? porque el mismo presidente cuando vino aquí el 31 nosotros le entregamos el pie de peticiones y el dinero revisó y sus palabras fueron ¿cómo es posible que a ustedes no les pagaron? vamos a ponernos detrás de esto y viene y resume sus palabras diciendo este primer documento que yo recibo como firma y se lo firmó a Danilo Powell Prichard presente un abogado laboralista le dimos las gracias y esperamos nosotros nos presentamos a la presidencia viendo el abandono que nos hizo desde el 31 de agosto un 7 de diciembre cargamos aquí 9 buses con 56 personas cada bus y digamos más de 600 personas de San José porque varios limonenses pusieron sus cargos y sus objetos para llevar nunca se había visto una marcha tan tan bien de adultos mayores porque fueron los adultos mayores que perdieron sus prestaciones y esos entonces tenían 50 52 años de anomoles y se los volaron afuera y quién le iba a dar trabajo a una persona de esos entonces el presidente en ese momento no nos recibe nos mandó una comitiva encabezada por el señor ministro si es cierto el mal llamado a las oportunidades se recogió se recogió para una indemnización de los molleros lo que hicieron fue darnos una ayuda el ministro es entonces don Luis Paulino Mora reconoce todo el enredo que hubo con documentos que tenemos fehacientemente y él dice si les asiste el derecho a la indemnización pero hasta ahí llegamos ¿por qué? porque cuando había que reunirse con el ministro de Hacienda con don Nugia Costa el hombre viene y renuncia por el problema que tuvo por unas cuotas salariales con una empleada que tuvo y ahí no hemos tenido conversaciones de nada con respecto a eso vinimos y nos sentamos con el ministro de transportes que ese es el tercer punto que ahora por respecto a la agenda se lo tengo que comentar entonces el señor presidente no nos ha tomado en cuenta para ese punto número uno estamos esperando nosotros le dimos buen tiempo todo el mundo dice Araya el hombre se está sentando pero ya tiene un año y un bebé bien conformado en un año camina y creo que ya el gobierno está caminando entonces creo que deberíamos dejar un toquecito del respeto hacia Limón y defender lo que verdaderamente es de nosotros y este gobierno no lo hizo hay que ser claros lo hicieron en el partido de liberación nacional con el bipartidismo con Rafaelán el Calderón fueron ellos los culpables pero vuelvo y le repito que el querida no roba y si usted tiene alguna consulta con respecto a ese punto número uno pues bien yo le puedo ayudar en lo que usted me dice claro que sí efectivamente este el gobierno de la república está obligado está obligado a resolver no importa que ellos no ocasionaron el problema pero tiene que resolver y son palabras del señor presidente siempre dice vinimos aquí a resolver no a complicar las cosas bueno es hora que haga valer sus palabras le pregunto don Víctor Araya Díaz usted como representante del bloque cívico social cantonal central de Limón se han vuelto a reunir ustedes con el señor presidente o con Natalia Díaz ministra de la presidencia o con la diputada Pilar Cisneros o con alguna diputada de la zona o se han reunido ustedes con el ministro de trabajo que reuniones han tenido o se quedaron ahí en el limbo ustedes no están siendo atendidos para escucharlos a ustedes antes de ir a esta marcha le digo hemos tratado como decimos como decíamos en el muelle de pulsearla ¿no? tratar de entrar hemos tratado de pulsear para ver quienes nos pueden atender hemos mandado documentaciones hemos mandado correos y no quieren cerrar una puerta en la cara ¿entiende? está bien no hay problema entonces si yo vengo a usted y le pedí por favor que nos ayudara usted se comprometió eso es como cuando usted se casa con su esposa cuando usted le pone el anillo usted le dice voy a estar con usted en las buenas y en las malas y le voy a jurar amor estamos claros entonces a nosotros se nos dijo que nos consiguió arreglar el problema y después que nos pusimos el anillo que no hicimos nada con el gobierno vinieron y nos levantaron la puerta en la cara si es cierto ahora en el punto 3 yo le puedo decir a usted que nos reunimos varias veces en el punto 2 nos reunimos varias veces con diferentes gremios del gobierno pero hasta ahí llegamos hasta ahí llegamos o sea nos dan el conflite nos dan el beso y por detrás nos quitan el conflite otra vez ante la población ni Natalia Díaz ni el presidente ni Pilar Cisneros nos han recibido entonces de ahí nosotros nos tenemos el derecho a manifestarnos en la democracia a la calle dijo Antino Vargas ¿entiende? este viernes a las 10 de la mañana está citado todo el pueblo limonense y quienes no son limonenses que quieren apoyar al pueblo limonense hay una gran marcha y manifestación saliendo del parque Vargas a las 10 de la mañana 10 de la mañana saliendo de ese hermosísimo lugar que es el parque Vargas van a a a caminar ellos pacíficamente pero si con con llamados muy vehementes al gobierno dentro de lo que permite el marco del derecho para que se cumpla con los puntos pendientes que tiene este el bloque cívico social cantonal central de limon donde realmente no se les ha incumplido y es que este asunto de llegar a burlarse a una provincia y en este caso una provincia que produce tantísima riqueza como es limon donde realmente son muchísimos los millones de millones de millones de dólares que se generan pero que le está quedando a la comunidad limonense no le queda nada y lo peor es repito cuando es necesario irles a pedir el voto entonces si claro todo el mundo llega ya a comerse un delicioso pan bon a disfrutar de los platillos caribeños y una vez más a tomarse los selfies a estrechar manos a abrazar gente etcétera etcétera cuando se trata de cumplir hasta luego como bien dice nuestro invitado don Víctor Araya Díaz se les tira la puerta encima entonces ahí sí no se vale hay que hacerse sentir hay que hacerse valer de algunas maneras para que evidenciar el incumplimiento que a la fecha ojalá ojalá que este programa Horizontes de hoy que está siendo repito transmitido por 96.3 Radio Centro y por los colegas allá en la zona atlántica de la 107.9 de Estereo Bahía que también que también llegue hasta los oídos de las autoridades para que de una vez sean atendidos aquí nadie está diciendo que hay que que pelearse y que hay que hacer este confrontaciones no 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 de lo que se trata está en cumplir la palabra eso sí es diferente y no esconderse que la señora de Purral ya no es la señora de Purral ahora es la señora de Limón la señora de Limón es la que está sufriendo la situación es las familias limonenses las que están en una situación precaria es la familia limonense la que no se le ha cumplido es la familia limonense la que se siente burlada una vez más mientras tanto aquí en San José con aire acondicionado algunas personas que deberían porque para eso se les paga porque son trabajadores del pueblo costalicense deberían de resolver las cosas lamentablemente don Víctor Araya Díaz entrémosle al segundo punto vivienda no hay planes de vivienda de desarrollo para la comunidad limonense es decir no hay comida no hay indemnización y hablemos ahora del punto dos en la vivienda la vivienda la vivienda no hay plata esas fueron las palabras de ellos no hay plata el problema de ellos es que dicen que no hay plata si pueden ayudarnos para arreglar casas para arreglarle casas a los viejitos a arreglarles a todos ¿cuál es el problema de esto? desde hace 27 años es el último el último este llámese en casa que hizo el Estado en Pacuario Nuevo hace 27 años entonces nosotros yo me acuerdo somos parte de Costa Rica nosotros somos parte de la deuda que tiene Costa Rica nosotros somos parte de los que podemos sacar a Costa Rica adelante no es posible de que en estos momentos una cámara de industria y comercio le hizo tantos números al sector inmobiliario y ahora tengan que tirar para atrás a dónde está el empleo que íbamos a generar con esas casas el viceministro de vivienda de apellido Jiménez Roy Jiménez viene y se reunió con nosotros y el hombre dice si se les va a ayudar el 16 el hombre está entrando a Limón a ayudarnos qué es lo que pasa de que en estos momentos nosotros aquí hay demasiado tuburio y reivindicar ese tuburio sería bueno entiende todo esto nos está sucediendo todo eso los diputados limonenses en la asamblea legislativa Caterina y Andrea John del André y Rosalía Brown Jason Enrique qué dicen ellos qué dicen los diputados los diputados están del lado del pueblo o algunos le han dado la espalda al pueblo bueno se puede decir clarito y adaptado para que no haya ningún problema con nadie el problema es de que la única diputada que nos estuvo ayudando era Rosalía Brown totalmente ayer a las 10 de la mañana yo la llamé a ella y me dijo yo te devuelvo la llamada en estos momentos no me llamó mal los de Guapines no los quieren recibir la la de la unidad social cristiana está en sus trabajos la señora Rosalía Brown una vez hace como muerto hace seis meses me tomé un café con ella y dijo que nos iba a ayudar pero se desaparecieron completamente como por arte de magia entonces a mi lo que me duele completamente compañero y compañeras es que se comieron el pamuk con nosotros para pedirnos el voto volvimos de todos a confiar en ellos y nadie porque si usted se pone a sacar números números de que se hace la apertura de las esquivas fueron 48 diputados que pasaron de esos diputados que hubieron cuando hubieron las aperturas de empresas activadoras que ese diputado que hubo en la empresa activadora gerente se fue debiéndole también las prestaciones a los trabajadores siendo ingeniero civil de casas en Limón me entiendes todo eso está sucediendo en Limón entonces si no hay casas en Limón no tengo que vivir no tengo trabajo entonces dígame donde me meto a delinquir y es un problema más social le voy a poner un ejemplo en estos momentos en Limón se fueron musmán otros desempleos se quemó una tienda más desempleos solo dígame don Edgar dígame por favor y el que me quiera desmentir dígame que fuente de empleo ha traído aquí cualquier gobierno nos han estafado nos han violado nos han robado y seguimos de necios entonces ayer en conferencia de la república don Rodrigo Chávez y si está escuchando horizontes se lo voy a decir en la cara él dijo que en la marcha de los agricultores había gente que no había sembrado ni un rollo de culato habían sembrado esto no habían sembrado se lo digo a los lectores de la universidad yo le voy a decir a él esto no es un chapsui que vamos a hacer este rondón que nosotros ya nos comimos él fue testigo que nosotros le dimos los documentos a él para que solucionara antes que existiera esta marcha no es posible que no hayan casas de bien social no es posible que a nosotros nos estén tirando completamente hacia el mal parque nos loguemos a nadie le interesa lo que nos estamos matando en Limón me explico ni Natalia Díaz ni él nadie le interesa este cantón este cantón fue el que se llevó el peor golpe el desempleo en los últimos 30 años aquí en Costa Rica Limón tiene de diputados vamos a ver y me dice si olvido alguno a Jason Enrique Valverde Méndez del Partido de Liberación Nacional Limón tiene como diputado también como diputada también a Catherine Andrea Moreira Brown del Partido Liberación Nacional Limón tiene también a otro diputado que debería de defender a la provincia así como tuvo la cara para ir a pedir el voto Yonder Andrey Salas Durán además está otra diputada que llegó a pedir el voto y está sentadita ahí en la asamblea legislativa por el voto de los limonenses como es Rosalía Brown Young debería estar defendiendo las causas limonenses Limón tiene también a María Marta Carballo Arce como diputada que llegó a la diputación por el pueblo limonense no es posible no es posible que aquí acabo de mencionar cinco creo que me falta uno si no me equivoco donde realmente uno dice bueno ¿por qué será que una vez que llegan a la asamblea legislativa se olvidan quién les permitió llegar a colocar sus posaderas a la asamblea legislativa es dándole la espalda al pueblo limonense es dándole la espalda al pueblo limonense y retornar dentro de dos tres años a la campaña política como decimos en Costa Rica a poner la cara nuevamente y a pedir el voto y a decir bueno es que se me complicó bueno es que ahora sí vamos a cumplir porque estábamos en otros proyectos me falta algún diputado ¿verdad? creo don Víctor no señor son cinco son cinco ok son los cinco para ver son dos de liberación uno de la unidad y dos de de partido este progreso y progreso social democrático que tiene uno ah no no pero no 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 ese no ellos no tienen si tiene uno vamos a ver María Marta Carballo de la partida unidad social cristiana es correcto vamos a verla cuando regrese ahí a Limón vamos a hacer un programa si Dios lo permite cuando regrese a Limón si regresa a Limón a poner la cara por los limonenses y a defender a Limón también se lo vamos a reconocer atención señora diputada María Marta Carballo Arce de la unidad social cristiana el pueblo limonense que la puso usted en la asamblea legislativa la está esperando en Limón para que la defienda por el partido unidad social cristiana del partido nueva república Rosalía Brown Young bueno también llegó a ser diputada por el voto de los limonenses la estamos esperando en Limón para que venga a defender al limonense ah pero aquí se pegan unos discursos lindísimos la provincia de Limón que la llevo en el corazón si la llevan en el corazón visiten Limón ¿se acuerdan? ¿dónde queda Limón? bueno Yonder Andrés Salas Durán del partido nueva república ¿sabe usted dónde queda Limón? ahí donde usted llegó a pedir el voto bueno regrese a Limón y defendamos a Limón Caterin Andrea Moreira Brown del partido Liberación Nacional esa diputada que vemos muy activa aquí en San José yo creía sinceramente que Caterin Andrea Moreira Brown era también muy activa allá en la provincia de Limón pero bueno la están esperando Caterin Andrea Moreira Brown allá en la provincia de Limón cuando usted está en Limón la vamos a aplaudir y se lo vamos a reconocer no hay que darle la espalda a los que le dieron el voto Jason Enrique Valverde Méndez del partido Liberación Nacional se le está esperando en Limón a ver don Jason se le está esperando en Limón a esos mismos limoneses a los que usted les pidió el voto ahí lo están esperando bueno lamentablemente pareciera que no están yo sé que lo están escuchando porque los jefes de fracción del partido Liberación Nacional y del partido Unidad Social Cristiana del partido Nueva República y igual también de los partidos del gobierno todos los jefes de los jefatores de fracción graban y escuchan este programa Horizontes así es que aquí lo que estamos haciendo es recordándoles de donde consiguieron ustedes los votos para estar en la asamblea legislativa representando al pueblo costarricense estamos claros que son diputados nacionales pero el origen de ese puesto que ustedes tienen es gracias a la confianza del voto del pueblo limonense yo pregunto van ustedes a darle la espalda a Limón si no se la dan aquí se los vamos a reconocer y se lo vamos a aplaudir si no los seguiremos llamando para que sepan donde queda Limón vamos a una pausa una pausa acá en Horizontes su programa de cultura ciudadana recuerden amigos y amigas ustedes pueden participar con sus mensajes al whatsapp lo voy a dar despacito por si quieren agregarlo whatsapp programa Horizontes 834141428341414142 agréguenos en este momento somos Horizontes su programa de cultura ciudadana donde no le decimos cómo pensar donde no le decimos cómo opinar retornamos ya regresamos a ANEP Humanismo Derechos Humanos y Justicia Social y a esta hora actuamos o hablamos con Carlos Monge a mis años estoy seguro que honradez nivel educativo y cortesía casi no caminan juntos ¿por qué lo digo? bueno es que a raíz del fallecimiento de quien llamaban Gato Félix me vino a la memoria un buen café compartido con él sin saber yo quién era solo vi que un señor con una jacket muy sobria sin mayor ostentación pero tampoco mal vestido se unió a la mesa en que yo conversaba con un conocido allá en la desaparecida Soda Palace yo sentí que esa persona era un hombre muy cortés de cuidado al hablar en fin yo estaba muy bien impresionado por el señor en mención de ahí mi sorpresa cuando al marcharse me dijeron que era el Gato Félix para quienes no escucharon sobre él fue alguien que lo mismo estaba acusado por abrir una caja fuerte que por barrer lo que había en una casa llevarse el pago de una planilla en la bananera cuando se pagaba en efectivo pero siempre con la afirmación de las víctimas de que no recibieron un maltrato que se les habló con cortesía etc de ahí que la policía se dirigiera a él como sospechoso por otra parte conozco cantidad de personas con grandes estudios que el tema cortesía no les llegó en su formación y se especializan por hacer sentir mal a los demás me queda por pensar si el estudio está ligado a la honradez y concluyo que tampoco porque los casos más sonados con pérdidas millonarias para todos como país han contado con gente de grandes títulos como autores en resumen no podemos confiarnos por el nivel educativo o social de nadie tampoco por su cortesía posición política o social las actuaciones valen las apariencias no ahora la novela de Carlos Monge Ana y el mandadero del Irene ya se encuentra disponible en las librerías Lehmann y librería francesa en Barrio Escalante recuerde que esta novela así como el libro de cuentos sueños y verdades pueden adquirirlas en versión digital en Amazon o solicitándolo al 7114-0157 si desea volver a escuchar este mensaje o compartirlo encuéntralo como Carlos Monge Consultoría en Spotify y Facebook Carlos Monge te presento actuamos o hablamos recordemos que nuestro fútbol viene del papá con sus hijos del chifrijo de medio tiempo de esa afición que llora y celebra cada gol viene del amor por los colores y de nuestro paraíso los mantagigantes nacen de las mejengas en la calle y de jugar en la playa hasta que la vista aguante ahora que vas a vivir el fútbol que no se te olvide de donde viene viene de Costa Rica ICT vamos a turistear el bien despierta en vos cada día porque crees que vivir en bienestar es posible para todas las personas porque para hacer el bien proteges con dedicación el futuro pero también cuidas con amor las raíces que nos sostienen esa ilusión que te mueve a sonreír cada día porque sabes que el bien que haces hoy regresa a vos siempre Junta de Protección Social Jugar Responsablemente Jugar para Hacer el Bien Whatsapp Programa Horizontes 83 41 41 42 Envíenos sus comentarios noticias audios y videos al Whatsapp Programa Horizontes 83 41 41 42 Los accidentes ocurren en cualquier momento afilia de emergencias médicas al 22 90 4444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos conversemos emergencias médicas con el cuadrado continuamos ANEP 65 años cumpliendo con la clase trabajadora y el pueblo costarricense en esperanza y el pueblo informe shows laarma y el pueblo en el sudor y el pueblo escambio 90 23 23 25 28 20 28 29 29 30 28 30 90 30 29 Bien, retornamos, retornamos, estamos en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana, hoy estamos transmitiendo junto con la emisora colega allá en la zona atlántica, 107.9 Estéreo Bahía, un saludo y un abrazo respetuoso para el ingeniero Cañitas y de todos sus colaboradores, hemos recibido una gran cantidad de mensajes, vamos a leer algunos de los mensajes, dice doña Yamilés Moncas, buenos días, todos sabemos cómo actúan los políticos, por qué todos se lo están cobrando a este gobierno, por qué esperaron tantos años y no se pusieron las pilas a cobrarle a ese gobierno que fue el que les ocasionó el problema, mi mamá pagó una casita limbo y tuvo cinco hijos y nunca le regalaron una casa ni nada, tuvo que luchar muy duro para sacarse adelante, no coman cuento con los políticos, si no quieren votar no lo hagan, bueno, está bien, es un comentario de Daniel Yamilés. Don Víctor Ramírez Durán dice, está buenísimo el programa, saludos, gracias. Doña Giselle Sánchez dice, buenos días, ese caso lo hemos vivido en carne propia, con los agricultores de la zona sur, el presidente delega a la oficina que compete y mandos medios engavetan, los diputados de la zona se hacen los tontos, y Pilar Cisneros, por ocupaciones, delega al diputado de la zona y a la oficina que corresponde. En resumen, mandos medios mandan, nadie más y punto. El presidente confía en el equipo de trabajo y sonó, dice Doña Giselle Sánchez. Viene otro por acá, el doctor Álvaro Salas Mejías dice, ¿Cómo se burlan del pueblo los políticos de ayer? El presidente salió ensuciando la marcha, mintiendo, así son los populistas, siguen en su política, dice el doctor Salas Mejías, siguen en su política aún ahora que tienen el poder, porque tienen que seguir escudándose de sus mentiras. ¿Seguro el presidente pasó sembrando culantro en el Banco Mundial? Mentiroso, dice Álvaro Salas Mejías. Ok, otro relacionado con el culantro y el chile dulce, dice por acá, señor presidente, mientras el limón, estamos esperando por una vivienda digna, mientras el limón se llena de tuburios cada día, mientras el limón está lleno de inseguridad, señor presidente, seguramente usted está sembrando calas rosas en sus jardines gigantescos de residencial Monteral, donde usted vive. Señor presidente, acuérdese quién lo puso a usted donde está hoy como presidente, no se trata quién sembró o quién no sembró, se trata de dignidad para los costarricenses y de cumplir con la palabra. Este mensaje lo pone, vamos a ver, R. Sánchez, nada más dice, R. Sánchez. Estefani Mata dice, muchas gracias por el programa, dice por acá también, vamos con otro mensajito rápidamente, buenos días. Gracias, no cuenten con los liberacionistas, siempre están nada más por ellos, por eso estamos como estamos y otros partidos están haciendo lo mismo, dice don Eric. Viene por acá, buenos días, la titulación de un terreno que uno es propietario en condición de posición, dura 15 y hasta 20 años y no sale la escritura. Gracias, lo pone un amigo, Chema Castillo. Chema, un gusto saludarlo y gracias por estar con la familia de Horizonte, su programa que usted es una ciudadana. Rodolfo Fleca dice, este país no lo salva nadie. Julio Tardensil Espino dice, rápidamente, los políticos cuando están en campaña hacen puente, hacen puente, no hay río cuando están en campaña. Sí, claro, ya cuando están arriba, si te vi no me acuerdo. Geli Gerardo dice, buenos días, recordemos al presidente Chávez que él está en su puesto gracias a zonas costeras como Limón y Punta Arenas. También la defensora es limonense. Nos tienen rodados con el acumulado y los problemas son muchos, dice don Geli Gerardo, sí, pero los problemas de Limón no se salvan ni con el acumulado. Ni con el acumulado, vamos a ver si sale hoy el acumulado. Dice otro por acá, Edgar, el tocayo, dice, me gusta mucho su programa, los felicito y qué bueno que salen los limoneses a defenderlos. Estaban muy callados los limoneses, ¿para cuándo es la marcha? Se la vamos a recordar, es mañana, viernes 31, mañana, viernes 31, a las 10 de la mañana sale la gran caravana, la gran marcha, desde el Parque Vargas de Limón, para recordarle a los diputados, que no se ven por Limón, a los diputados que hablan de Limón aquí en San José, en la Asamblea Legislativa, pero a los cinco diputados de Limón, que ya hemos dado sus nombres, los siguen esperando allá en Limón para que les ayuden a resolver la situación de los limoneses. ¿Qué pasa, diputados? ¿Dónde están ustedes? Bueno, también dice por acá, desde Siquirres, doña Irma. Doña Irma dice, sigan adelante, me gusta mucho el asunto, sí hay muchas promesas incumplidas, gracias. Doña Flora, dice Doña Flora, vamos a ver, sobre la protesta del Chupsi, la descalificación del presidente sobre la protesta de ayer demuestra que no entendió o que sólo esperaba halagos y aplausos, y eso ya le va bajando. Un Chupsi ha convertido en un símbolo de lucha, no sólo está compuesto de vegetales, también abres el corral y la carne con valor nutricional, y ahí sigue un artículo muy interesante que nos envía Doña Flora. Gracias, Doña Flora. Viene otro por acá. ¿El acumulado es mañana? Ah, bueno, sí, el acumulado es mañana, es correcto, tranquilidad, vaya a conseguir el asiento. Vamos a darle la palabra a don Víctor Araya, que está con nosotros, para que vayamos al tercer punto de evolución de parte de la carga de Javdeva. Le dieron toda la carga a APM Terminal, no le dejaron ni un porcentaje pequeño a Javdeva, de manera que prácticamente se exponen los candados. Adelante, don Víctor. Sí, don Edgar, solo para dar una respuesta a una señora que dijo que a la mamá de ella le habían dado una casa y tenía cinco hijos. Nosotros en Limón, nosotros no queremos que el gobierno nos regale nada. Nosotros lo que queremos es verdaderamente que nos devuelvan lo que era de nosotros, no que nos lo regalen. Si aquí hicieron una apertura y no hicieron un trabajo social del impacto social que iba a tener esa apertura, entonces verdaderamente nosotros merecemos una indemnización. ¿Por qué? Porque en estos momentos el gobierno de Laura Chinchilla, el gobierno de Oscar Arias, que era el mismo, el gobierno de Luis Guillermo Solís, el gobierno de Carlos Alvarado, que era el mismo clon de la deliberación y la unidad, y de ahí salió el presidente, que usted no se lo olvide, don Edgar, siete meses como ministro de Hacienda, viceministro de Hacienda, ministro de Hacienda, perdón. Lo que tenemos que tener claro es esto. Javdeva tenía el 100% de la carga de la asesiva. Javdeva es la autoridad portuaria del Caribe, de la vertiente atlántica. Javdeva fue un gobierno ausente de Costa Rica, un gobierno ausente local de la municipalidad, porque quieranlo o no, Javdeva anduvo en heredia, en todo el país ayudando en su parte de desarrollo. En Javdeva, gracias a Javdeva, se hicieron escuelas, se hicieron salones comunales, se hicieron puentes, se hicieron calles, abrían trochas para que entraran y ponieran la luz en los pueblos lejanos. Eso es Javdeva. Y yo no digo, esa fue Javdeva, no, porque yo tengo la fe en Dios que Javdeva se vuelva a levantar. ¿Por qué? Porque Javdeva, pueden decir que eran vagos, y esto y que lo otro, pero gracias a Dios fue uno de los puertos mejor calificados en Latinoamérica, en el punto número 12. Cuando vino Oscar Arias y aquí a Limón, y dijo que había que hacer la apertura, trajo mucha gente para que le aplaudiera. Yo reunido aquí en la emisora Radio Bahía, donde estoy aquí, parado hablando, vino Alfio Piba Meneses, o Mezen, si no me equivoco, y dijo que qué íbamos a hacer nosotros, que teníamos que importar manos de obra, porque iban a haber más de 120 mil empleos con la apertura de APM. Y mentira, lo que hay es hambre, lo que hay es destrucción en este Limón, y la gente, aunque no lo quiera creer, yo los invito a que vengan a Limón, para que vean la pobreza que está viviendo en Limón, vean la pobreza que sucedió con la apertura de las asesivas en Punta Arenas, y fueron mismos diputados de Limón, mismos diputados de Punta Arenas, los que apoyaron los gobiernos en ese momento, porque a ellos no les interesa. Hay diputados que representan a Limón, pero no viven en Limón. No viven en Limón, don Edgar. Entonces, cuando el hambre llega a mi puerta, a la puerta, a ellos no llegan, porque somos nosotros los que nos estábamos comiendo y pulseando el arroz y los frijoles todos los días. En Limón no hay empleo. Cuando estaban asesivas, si usted no quería estudiar, usted iba para el muelle, y tiraba banano, y tiraba sacos, y usted llegaba el viernes, y usted cobraba su dinero. Dígame en qué momento toda esa gente, y dígame, don Rodrigo Chávez, que es completamente economista, que dijeron que con apertura de las estivas y con la llegada de APM iban a bajar todos los insumos que necesita Costa Rica. Dígame, ¿en qué momento han bajado? No han bajado nada, el canasta básica no bajó. Todo el mundo viene y nos critica a nosotros. Nosotros creímos que todo pacíficamente se podía arreglar, pero yo veo que lo que hicieron fue engañarnos. ¿Usted cree que un ministro de transportes como Rodolfo Méndez Magda le quite toda la carga a Jabdeba, se la pase por un mes de prueba APM y después diga, ahí se queda? Cuando están violentando completamente la ley, están violentando completamente el contrato, ¿por qué el gobierno le tenía que hacer una carretera para que entraran los contenedores de APM donde gastaron más de 80 millones de dólares? Que eso salió de su bolsa, don Edgar, y de todos los que están escuchando, y solo para APM. ¿Cuándo usted ha visto de que en una ruta nacional APM tenga el derecho a poner un semáforo para que salgan sus contenedores? Eso sucede solo en limón, y porque yo me voy a pronunciar, porque a mí me deben, no hay casas que le devuelvan parte de la carga a Jabdeba, que necesitamos el hospital, todo el mundo dice, el limón no se puede vivir porque solo huelgas. Mentira, mentira. Nos quedan dos minutos. El hospital, realmente, es una burla. El hospital vino el presidente al gimnasio, Edil Hermúdez y Hijo, iba a ser un hospital de clase A, de clase A, lo dijo bien claro. Y si ustedes revisan las redes sociales en estos momentos, ni el hospital, ni clínicas que hay en Limón, se van a rehabilitar, porque las van a cerrar, las van a cerrar. Nosotros ya tenemos esos documentos. Nosotros, don Edgar, con esos dos minutos, y el minuto que me queda aquí, nada más le pido, por favor, que el gobierno nos respete como limonenses. Cuando yo he tenido problemas con mi esposa, ella nada más me dice, jale el respetico un toquecito. Me está levantando la voz. Yo no le estoy levantando la voz en estos momentos al señor presidente de la República. Le estoy recordando, si es de mente corta, lo que él vino a prometer aquí a Limón. Porque si usted viene y promete, ¡cumpla! ¡Cumplan! Verdaderamente cumplan. Si no, no vengan y no prometan nada. ¿Me explico? Totalmente de acuerdo. Eso es lo que tienen que hacer. Si dieron su palabra como hombres que son, que iban a solucionar parte de la problemática de Limón, que la traten de hacer, que no se escuden ante mamparas, porque aquí vino el ministro de Trabajo, y lo dijo bien claro, vamos a buscar la forma para sacar a PM. Hay ciertas cosas que no están funcionando, que se olvidaron. ¿Y sabe qué? No volvió el ministro. No volvió. Don Rodrigo Chávez no quiere responder los correos. Después de que me dijo cualquier cosa, nos llaman. Natalia Díaz no quiere responder nada. Entonces, si usted no le quiere hacer caso a su mamá, ¿qué es lo que hace a su mamá? Agarra la faja y le pega, viejo. ¿Me entiende? Bueno, hay que invitar al pueblo limonense. Ya estamos en los 30 segundos finales. Invitación para este viernes, viernes 31, ya lo saben. Y la gente de San José que quiere ayudar al limonense a manifestarse. Está invitando el bloque cívico social cantonal central de Limón. invita a la gran marcha este viernes a las 10 de la mañana saliendo del Parque Vargas allá en Limón para que el gobierno y sus diputados, si es que se acuerdan dónde queda Limón, los van a estar esperando para que se hagan presentes. Diputados limonenses, vamos a ver, los queremos reconocer como diputados limonenses. No quisiéramos pensar que una vez que ustedes llegaron a San José se olvidaron de Limón. Don Víctor Araya Díaz, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A usted las gracias, don Álgari. Muchas gracias por todo. Se lo agradezco. Y gracias, Albino. Gracias, con mucho gusto y gracias a los colegas de 107.9 Estéreo Bahía por haberse enlazado con el programa Horizontes hoy. Gracias a todos. Este programa estará en unos 30, 40 minutos en el Facebook de Programa Radial Horizonte. La dirección, facebook.com Barrio Inclinada en los programas Radio Horizontes. Buenos días y hasta mañana. Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afilia de Emergencias Médicas al 22904444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos Emergencias Médicas Recuerde, todos los martes aquí en Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana a las 7 y 20 de la mañana, el programa La Voz Médica. Unión Médica Nacional Somos el sindicato de los médicos y cirujanos de Costa Rica.